Este programa llega a ustedes gracias a... Queridos hermanos, bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la licenciada Cintia Ortiz, quien es psicóloga clínica certificada en psicología perinatal e intervención en duelo gestacional y perinatal. Hablaremos sobre salud mental en la mujer en la etapa reproductiva. Así que no se muevan, regresamos en breve. Gracias, queridos hermanos, por mantener la sintonía. Estamos con nuestra invitada de hoy, quien es Cintia Ortiz. Ella es psicóloga clínica certificada en psicología perinatal e intervención en duelo gestacional y perinatal. También es la encargada del programa de atención en salud mental en etapa reproductiva de la mujer del Hospital Dr. Vinicio Calventi. Bienvenida, querida Cintia. Yo en particular, yo me siento muy contenta, muy feliz de tenerte aquí en este espacio. Yo antes de iniciar contigo, quisiera enviarle un saludo a mi compañero, el Dr. Marcos Núñez, que no está aquí, está cumpliendo otros compromisos profesionales. Me harás falta como siempre, querido hermano. Cintia, bienvenida. Muchas gracias. Yo estoy feliz, de verdad, muy contenta de que hayas pensado en mi persona para este programa. Claro que sí. Tú sabes que a mí siempre me llamó mucho la atención el proceso que tú has llevado de formación y también esos 16 años que tú tienes en el hospital Dr. Vinicio Calventi. Sin embargo, tú sabes, como esto es un conversatorio, el primer bloque lo queremos destinar a ti, que no entremos totalmente en el tema ahora, porque yo quiero que hablemos de Cintia, esa muchacha que decidió estudiar psicología, donde nace, a qué, o sea, por qué tú decidiste estudiar psicología, pero si tiene alguna, algún hobby. ¿Quién es Cintia? ¿Quién es Cintia? ¿Cómo tú te defines? Yo, ¿cómo me defino? Una persona de un carácter un poquito fuerte. Me gusta ayudar a las personas. Por eso yo creo que elegí esta carrera. Aunque tengo otro motivo, pero yo creo que por eso elegí esta carrera. Muy familiar, sobre todo eso. ¿Dónde naciste, Cintia? Muy familiar. Yo nací aquí en el Distrito Nacional. Mis padres son de San Francisco de Masco, de Macorí. Mi papá y mi mamá duraron cuatro años de amores. Él viviendo en San Francisco y ella viviendo aquí. Ok, ya. Yo soy hija del matrimonio de Julia Ortiz y de Lidia Osuna. Yo soy la mayor de tres hermanos. ¿La única que eligió esa rama o dentro de los hermanos hay otros psicólogos? No, no. Yo soy la única. En la familia Osuna sí habemos más de una. Ok. Habemos más de una. Una prima mía fue de la policía. Hay otra que vive fuera que también es psicóloga. Vemos como tres. Mi hermana es química. Y el varón vive fuera. El niñito de la casa. ¿Y qué tú recuerdas de esa niñez? Esa infancia que tú quieras remembrar aquí con nuestra audiencia. Mira, me gustaban mucho los sábados. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué tenían los sábados? No sé. No se iba a la escuela. Estaba mamá y papi en la casa. Yo veía programas. Había muchos programas bonitos infantiles en mi época. Y eso era ya tú sabes, viendo a papá Pitufo, Mundo Infantil, el sábado entero. Claro. Y en la noche pues me sentaba con mi papá a ver películas de acción. ¿De acción? Sí. ¿Y con tu mamá algo que recuerdas? Los oficios. O sea, ella fue como... ¿Cómo los oficios, Cintia? Pero tú diciendo que tu mamá te pone ese oficio siempre. No, no, lo que hacer es que me gustaba. Y me dijo, pero espérate todavía. Yo recuerdo que quizás ella no lo sabe. Una vez me molesté con ella porque yo quería lavar y no me dejó. Ah, sí. Yo creo que es un buen momento para que tú le digas un mensaje a tu mamá y tú pasas en esa parte, digo yo. Ay, sí, que sabe, mami, que usted no me dejó lavar. Yo todavía recuerdo eso. No, 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 no. Todavía no. Yo como que me moleste. Pero nada. ¿Por qué tú eliges la carrera de psicología? ¿Qué te llamó la atención de esta carrera? ¿Y si alguien en tu familia fue el que sirvió de modelo para tú elegirla? Mira, yo creo que lo que pasó conmigo es que nosotras, mi hermana y yo, somos o fuimos una niña muy madura. Y yo veía en la adolescencia, compañeros, amiguitos, que eran como tan diferentes a mí. Y yo decía, pero ¿y por qué? Por ejemplo, en la escuela. Hacían, ya tú sabes, travesuras. Y yo, pero es por mi cabeza no pasa a ser una travesura así. Ahí empecé a darme cuenta de que los seres humanos somos diferentes todos. Ok, y te llamó en parte, te marcó esa parte, te llamó la atención. Fue como que lo que despertó más bien ese interés. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces después, tanto así, terminé mi bachillerato con la idea de ir a estudiar psicología. Cuando me inscribo en la universidad, me dicen, psicología está llena. Y yo, ¿cómo llena? Dicen, sí, apúntate cualquiera para que no pierdas el semestre. Ya. Y eso hice. ¿Cómo apúntate en cualquiera? ¿En cualquier carrera? En cualquier carrera, para no perder el cuatrimestre. Sí, pero es un tema tú inscribirte en una carrera que tú no vayas a vivir de eso, ni vas a hacer lo que te guste. No, pero tú podías cambiarte. Ok, podía ya. Cambiar de carrera, porque en ese tiempo se hacía en la UAS, yo estudié en la UAS. Te daban una materia de carrera o dos materias de carrera y las otras eran de colegio. ¿Era psicología general? No. ¿O era psicología con una mención? Allá están las menciones. Entonces, este, me inscribí en contabilidad. ¿En contabilidad? Ay, sí. Pero nada que ver. No. De hecho, yo he escuchado a muchos psicólogos que dicen, yo estudié psicología porque no me gusta la matemática. Total, que uno tiene que utilizar la matemática. Uno, sí. Eso es lo que uno no sabe. Sí, entonces, así mismo fue. Hice mi proceso para cambiarme a psicología clínica. Y antes de continuar hablando sobre tu experiencia estudiando psicología, ¿qué hace Sinta en su tiempo libre? ¿Y qué tú comes? Yo sé que si Marco estuviese aquí, te preguntara si tú bailas, qué tú bailas, qué tú comes. Me gusta mucho cocinar. Ah, sí. ¿Qué tú cocinas? De todo. ¿De todo? Yo veo en YouTube. O sea, para ti que vacas, que me encanta. De todo eso. Sí, te divierte. Sí. Y no es como para yo de que comérmelo, no. Es la satisfacción de yo saber que yo sé hacerlo. Y reunirle a personas alrededor de ti es una satisfacción también, que con los alimentos se puede también creer. Eso sí me encanta mucho, cocinar, leer. ¿Qué lees? Sigo viendo mis películas de acción. Ah, te quedaste con tu infancia, tu película de acción. Sí, sí, sí. ¿Qué te gusta leer? Mira, me gusta leer, ¿qué te digo? Tengo uno que es mi preferido, que es Coelho. Me encanta, aunque ya no tengo tanto tiempo de la lectura, pero es como lo que más me exige. Tú sabes que a veces a mí se me acercan personas que no tienen ese hábito de lectura. Nosotros porque, como estamos en esta carrera, tenemos que leer constantemente. Por eso uso lente ya. Hace tiempo que uso lente. Yo tengo que usarlo, pero solamente lo uso para la lectura. Pero hay muchas personas que se me acercan, no sé si a ti te pasan, y me dicen, ay, yo quiero empezar a leer, pero no sé por dónde. Entonces, tú me mencionas a Coelho. ¿Tienes alguna literatura en particular sobre alguna obra que tú recomiendes, por ejemplo, para leer? Para iniciar ese proceso. Porque yo sé que todo eso depende de la persona, sobre qué le guste o no. Eso te iba a decir. Porque a nosotros nos gusta nuestro tema de psicología, hay otro tema de superación personal. Sí. Te iba a decir eso que sí. La personalidad es importante. ¿Qué te gusta? Que de ahí esa persona va a ir... Que puede identificar. Exactamente. Y quizás se derive a otras cosas, pero por lo pronto empezar a leer lo que te gusta. Sí. A mí en particular... Para poder iniciarlo. A mí en particular me gusta mucho la obra de Víctor Franklin, el que creó la logoterapia. Sobre todo, El hombre en busca de sentido. Me llamó mucho la atención esa historia de cómo él pasó ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, estuvo en los campos de concentración y cómo él, a través de la resiliencia que desarrolló, pudo crear esta terapia, esta gran terapia, a pesar de todo lo que le pasó. Y me gustan otras cosas. Me gusta mucho la historia. Esa era mi mejor nota en el bachillerato. Yo digo que yo soy una escritóloga frustrada. Sí, porque te lo pregunto todo esto, porque como este es un espacio de orientación, de formación y de acompañamiento también para nuestra comunidad, quién sabe si uno de nuestros hermanos que nos está viendo, tenga tal vez esa espinita por dentro, esa motivación de que quiere empezar esa lectura. Si te gusta esa como la historia, pues empieza por ahí, a buscar temas de la historia, mira, ahí está la civilización, la azteca, la maya, toda esa. ¿Cuál de esas te llama la atención y empezar por ahí? Que después, segurito, esa persona va a evolucionar en otros temas. Y volviendo, Cintia, a que estudiaste, elegiste estudiar psicología, iniciaste con contabilidad, me decías, en la UAS. ¿Cuándo tú haces el cambio? El mismo cuatrimenio. El mismo cuatrimenio. El mismo cuatrimenio. Sí, porque esa era la carrera que yo quería. Déjame decirte, me fue muy mal en contabilidad. No, porque es que, mira, por eso es importante hacer la evaluación. Evaluación, de verdad, porque en esa evaluación es que va a determinar cuáles son las habilidades. Exactamente. Y también, que lo hemos hablado aquí en otros programas, que es importante hasta ponerse el traje de lo que tú quisieras estudiar, para ver si tú te ves haciendo eso. Sí. Porque está muy fuerte que tú elijas una carrera que tú, o sea, lo haces hasta por hacerlo. Eso incluso hasta daña al que tú estás atendiendo. Porque no te gusta, no tienes ni siquiera la empatía. Exactamente. Yo el mismo cuatrimenio, ya mi segundo cuatrimenio en la universidad, ya yo estaba perteneciente a la Facultad de Humanidades. Y en ese cuánto duró la carrera de psicología allá en la UAS, porque sabemos que a nivel social se entiende que en la UAS se dura mucho, mucho estudiando. Es el conocimiento que tiene todo el mundo, el tema de la UAS. Pero, ¿qué tú recuerdas de esa época en sí? ¿Y qué tiempo tú estudiaste ahí? Mira, yo duré 10 años. Porque yo sé. ¿Ves? Es cierto. Ahora en estos tiempos sí. Como no sé qué estrategia yo he usado ahora, que ya no se está durando tanto en la universidad. Una carrera que dura entre cuatro años. Es que tú sabes, si no era que estaban llenas, era que el horario no te convenía. Yo entré en la época donde todavía había manifestaciones en la UAS. Ya. Que tú llegabas en un carro público y ese mismo carro, hasta el mismo policía le decían, chofer, devuélvanse, que no van a poder entrar. ¿En qué sientes que eso, obviamente, sé que te quería preguntar, ¿en qué sientes que te afectó estos años de estudio? Sé que el tiempo, 10 años comparado con 4. En tiempo. En tiempo. Porque yo entré a la edad de 19 años. Y en otros aspectos que tú te hayas encontrado en la universidad, ¿te afectó? Que tú dijeras, bueno, las problemáticas sociales que se armaban ahí. Eso era lo terrible. Que ya yo sé que en estos tiempos ya no se dan, porque se han tomado muchas medidas. Yo tengo 20 años que me gradué. Lo cumplí este mes, el 14 de junio. Han avanzado muchísimo, pero antes sí. Antes hasta mismo dentro de la institución pasaban cosas. Pero yo sé que ya lo han arreglado todo porque se están graduando cada vez. Tú estás viendo más jóvenes graduarse. Claro. De menor edad. Y están eligiendo la carrera de psicología. Bastante. Tantos jóvenes como adultos también. Yo estoy en un hospital que es docente. Y allá van todas las universidades que dan psicología a hacer sus prácticas. Y déjeme decirle que la cantidad de estudiantes que va es sumamente extensa. Tú sabes qué, a mis estudiantes de psicología perinatal, yo siempre les digo, usted va a ver si le gusta esta especialidad cuando vaya a una maternidad a recibir a las madres. Porque ahí es que tú ves situaciones. De todo. O sea, en los hospitales. En los hospitales. De todo. Que de eso vamos a hablar más adelante, de todos los casos que tú recibes. Luego te especializas. ¿En qué área y por qué eliges esa rama? Bueno, yo hice la maestría en psicología clínica en UNESA. Después de eso, pues entonces hago la certificación en psicología perinatal y después hago el diplomado de valor perinatal. ¿Por qué tú eliges hacerla en psicología clínica? ¿Tú te querías solamente dedicar al área clínica viendo trastornos o trabajando prevención en salud? No, me gusta la psicología clínica. ¿Te gusta ver psicopatologías? Sí, me encanta. O sea, yo no me veo en otra área que no sea la psicología clínica. Ya, entonces entras al Calventi. O sea, cuéntame de ese proceso. Me gustaría saber de tu primer empleo. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo consigues? O sea, ¿cómo tú consigues ese empleo? Si fue en el área de psicología clínica, sería ideal que de verdad que tocáramos. Un poquito esa parte. Bueno, mira, yo graduada y en mi casa tenía ya cuatro años. Por eso es que tengo 20 de graduada y 16 trabajando. Ok. Porque ya producción me está haciendo señas de que nos vayamos al primer corte. Entonces, cuando regresemos, usted no se mueva. Vamos a contar esa otra parte de cómo fue el primer trabajo de Cintia Ortiz como psicóloga. Regresamos en breve. Regresamos con la licenciada Cintia Ortiz. Cintia Ortiz, quien es psicóloga clínica, certificada en psicología perinatal, en intervención en duelos estacional y perinatal. Y estábamos hablando en el bloque anterior, sobre todo de su infancia, de cómo ella eligió la carrera de psicología. Luego se especializó en psicología clínica. Y queríamos ya retomar el tema de cómo fue que ella consiguió ese primer empleo. Porque muchas veces uno no consigue, tal vez en el área, o consigue como ayudante. ¿Cómo fue que se dio eso? ¿Y quién te ayudó? Porque normalmente uno tiene como que necesita una cuña para conseguir ese primer empleo. Bueno, mira, te decía, a mí me ayudó Dios. Amén. Fue él. Porque déjame decirte, yo tenía cuatro años en mi casa, no había conseguido empleo. Y mi hermana, que es química, que es menor que yo, llega a la casa y me dice, mira, te inscribí en la universidad. Y digo yo, ¿de verdad? Y dice, sí, te inscribí en psicología industrial. Y digo, ya a mí no me gusta eso. Pero me dijo, no, está bien. Yo te inscribí, te voy a dar lo del pasaje. Y te digo yo, ok. ¿Qué pasa? Cuando termino de hacer eso, tengo que hacer la pasantía industrial. Me envían allá al hospital a hacerme pasantía. ¿Al hospital Calvete? Sí, en el área así de recursos humanos. Entonces, ahí terminó mi pasantía. Por mi desempeño, me dejan como asistente de recursos humanos. Luego de asistente de recursos humanos, el jefe que estaba en ese entonces, me dice, no, mire, usted está graduada. Tiene su S4, ¿verdad? Para esa área, pues, yo le voy a enviar para el departamento de salud mental. Y cuando te envían ese departamento, ¿tú inmediatamente hiciste clic con el trabajo o no? Porque, o sea, pasa mucho que cuando te mueven, o sea, tú, vive hasta un duelo, ¿verdad? Vive hasta un duelo. Pero, ¿en qué momento tú haces clic con esa nueva posición? Porque está muy fuerte de que tú, tú estés pensando otra cosa dentro del hospital y te salga otra. O sea, ¿cómo fue? En esa posición, cuando me movieron, fue bien porque todo depende del recibimiento del área. Y gracias a Dios, el que era el coordinador, el gerente de ese departamento, el doctor Jaime Montero, es una belleza de ser humano y de profesional. Eso, eso es muy importante. Entonces, la acogida de parte de él fue muy bonita, de las colegas. Del equipo también. Sí, también. Sí, mira, eso es importante tocarlo porque muchas veces la gente, las personas entienden que a veces, o sea, que hay climas densos en algunos hospitales, que eso es cierto, que impiden hasta el trabajo. Sin embargo, aunque eso pase, uno tiene que tratar de mantener la esencia y no perderla. Esa, independientemente que el clima esté mal, tú tienes que mantener tu esencia porque tú no eres igual. O sea, tú eres, tú eres que vas a hacer el cambio allí. Pero qué bueno que tú te encontraste con una buena acogida y que ahí, bueno, tú tienes ya 16 años. Y has seguido. Entonces, ¿cuál fue ese primer programa al que te colocaron? O si no, o si tú eras una psicóloga clínica de planta, ¿cuál era tu desempeño allí? El doctor Jaime Montero hizo varios protocolos para varias situaciones que se podían presentar en el hospital. Y uno de esos fue el de salud reproductiva en la mujer, en esa etapa, y me asignó ese amigo. ¿En ese al que tú tienes tanto tiempo? Sí. ¿Cuáles son los casos, los primeros casos con los que tú te encontraste, Cintia? Que, por ejemplo, cuando uno estudia psicología, hace sus prácticas y demás, no es lo mismo cuando tú vas y haces la maestría y todo. No es lo mismo cuando tú vas allá y enfrentarte con la realidad. Muchas veces uno tiene hasta miedo. O sea, el psicólogo, vamos a hablar claro, no me gusta de verdad las cosas y demás, pero uno tiene miedo. Y uno no sabe si lo está haciendo bien. Si lo está haciendo bien, eso es cierto. O sea, esto es prueba y error. Sí, exactamente. ¿Cuáles fueron esos primeros casos? Los trastornos de conducta con niños. Esos fueron los primeros casos que vi allá. Pero tú siempre quisiste trabajar con la población infanto-juvenil o tú tenías otra población destinada. No, tú sabes que lo que pasa es que como en los hospitales llega de todo y tú ves de todo. Allá tú no dices que no, yo quiero trabajar con esto y no con esto. No, tú trabajas con todo lo que llegue. Entonces, pero eso fue lo primero que vi. Ahora bien, en este programa yo tengo que ir a sala. Que para quienes nos están viendo, que conectó ahora mismo, el programa que dirige Cintia Ortiz es el programa de salud mental en la mujer en la etapa reproductiva. ¿Cierto? Sí. Entonces, en este programa, ¿cuáles son esos casos que tú ves? Mira, los legrados. Es el procedimiento médico por un aborto. Los abortos, muerte del bebé. Cuando una pareja tiene una pérdida perinatal. Exactamente. ¿Cuál es la etapa en la que mayor se frecuenta esto? ¿En qué trimestre? ¿En qué etapa de gestación? ¿Durante el primer trimestre? No, hasta en la 27 semanas. Bebé ya que solamente falta el tiempecito para nacer. ¿Quién le da la noticia cuando fallece el bebé? Los médicos. ¿Cómo ustedes abordan el caso? Los médicos. ¿Los médicos? Son los primeros. ¿Son los primeros? ¿Y cómo sigue? Y luego entro yo. Evalúo a la paciente, su estado de ánimo. Claro, está. Va a estar mal. Pero a ello valoro riesgos. Factores de riesgo que pudieran complicarse después. Claro que sí, el señor bebé después. Sí. Pero lo primero que salen, pues, son los médicos, el obstetra y el pediatra. ¿Tú crees que hace falta o que hay una oportunidad de crecimiento en ese hospital en este aspecto? En el tema del duelo perinatal. Sí. Yo te lo pregunto, una, porque tú te formaste en esta área y yo sé qué profesional tú eres y sé cómo tú abordas el caso. Yo pongo el tema porque cuando la pareja tiene una pérdida perinatal, es un acontecimiento vital bastante interesante, donde se sufre mucho, pero que también los profesionales sufren también porque nadie quiere que se muera un bebé. Y muchas veces el miedo que tiene el profesional para decir la noticia de cómo muere el bebé, porque muchas veces no tienen el porqué. Pero muchas veces, como el profesional quiere que ese bebé llore, que ese bebé, o sea, dar una alegría que es la vida, sobre todo lo contrario, eso trae un acontecimiento muy triste. ¿Qué hace falta en el hospital Calventi, por ejemplo, para que esto mejore, que tengamos oportunidad de mejor allí? ¿Tú crees que hace falta algo? De hacer falta. Mira, nosotros gracias a Dios, yo trabajo en un hospital donde tenemos un equipo bien fuerte. Yo siempre he trabajado de la mano con ginecología y obstetricia, tanto así que yo tengo el número del gerente de obstetricia. Y cualquier caso, nosotros nos llamamos y nos comunicamos. Eso está bien fortalecido. Eso es muy importante, el trabajo interdisciplinario. Yo estoy muy orgullosa de mi hospital, porque yo sí puedo decir que el hospital Calventi, nosotros le damos una asistencia directa de ginecología y obstetricia a las pacientes. Y a la familia también. También, exacto. Sabemos que la… Perdón, déjame decirte, es tan tal, que si un médico, por ejemplo, tiene una situación inmediata, el médico va allá, se para de su consulta y va a la consulta de nosotros. Mira, tengo esta situación, tengo aquí a este paciente, tiene este caso. O sea, a ese nivel nosotros trabajamos. Tú me decías anteriormente que tú trabajas en cualquier área. Eso lo hacemos los psicólogos perinatales. O sea, no nos limitamos a trabajar. Porque el que… La gente escucha, no, que ella es psicóloga clínica o ella es psicóloga perinatal. Y está sentada en un escritorio esperando que le lleguen los pacientes. O no es así. No. Muchas veces uno trabaja al lado de la cuna, al lado, o en USIN, o trabaja en el pasillo, o al lado de la cama. Entonces, ¿vino tu experiencia en base a eso? Porque tú trabajas donde sea. Sí. Lo que pasa es que existen lo que son las interconsultas. Si necesitan de un psicólogo en emergencia, ahí estamos nosotros. Si necesitan un psicólogo en diálisis, aunque hay un programa para diálisis también, pero si necesitan en ese momento una interconsulta para un paciente que tiene una situación, ahí está la psicóloga. ¿Cómo tú? Sí. Trabajamos en el hospital entero. Sí, en el hospital con todos los casos de salud mental que se presente, pero tú diriges ese programa en particular. Sin embargo, no te limitas. No. ¿Cómo tú cuidas tu salud mental? Porque somos personas. A veces la gente entiende como que el médico no se enferma, que el médico tiene que ir a otro médico para recibir su intervención. Así como el psicólogo. El psicólogo tiene su otro terapeuta, que es donde uno va y también como persona. Y tiene problemas y tiene situaciones. ¿Cómo tú protege tu salud mental? Porque si bien es cierto, en los hospitales hay muchísimas problemáticas que independientemente tú hagas una buena recogida de factores psicosociales o factores que pudieran convertirse en una problemática para esa familia. ¿Tú no todo lo puedes resolver? ¿Cómo tú te cuidas a nivel de salud mental? Yo tengo un ritual cuando salgo del trabajo. Yo tengo una bata con mi screw y mi bata. Cuando yo me quito mi bata, yo me desmonto mentalmente de mi trabajo. Me la quito cuando me voy para la casa. Y ahí yo hago ese ritual. Yo tenía un ritual. Yo tenía un pasante allá que decía, si la dicen, se quitó la bata, se va a ir para la firma. Cállate. Y yo, no, pero espérate, todavía yo no me voy. Porque ellos vieron que desde que yo me quitaba eso era para yo desmontarme mentalmente e irme para mi casa. Claro, hay casos de lo que tú vas a llevarlo a la casa, que sea un caso, ¿verdad? Claro, claro. Pero yo tengo ese ritual. Y aunque nosotros estamos... Pero tú caminas también, haces ejercicio, ¿qué? La cocina. O la lectura, a la cocina. La cocina. Esa es tu terapia, por así decirlo. La cocina. Yo en el camino, si estoy muy cargada, pues déjame ver qué hay en YouTube que yo pueda hacer. Y lo hago. Pero básicamente hago eso. Salí del hospital. Aunque claro, yo tengo un celular donde nosotras nos reportamos lo que pasa día a día en ese chat. Y yo tengo que ver ese chat. Estoy hoy aquí, pero si mañana me tocara, yo tengo que ver ese chat hoy. Una pregunta, Cintia. Yo me imagino que allá hay demanda. O sea, hay mucha gente que busca la ayuda, ¿verdad? La ayuda de salud mental. Sí, bastante. Bastante. ¿Qué tiempo pasa de una sesión a otra? Por eso mismo, por el tema de la demanda. Porque sabemos que un tratamiento psicoterapéutico que conlleve ocho o diez sesiones, tal vez doce, quién sabe, y la demanda que haya, ¿cómo ustedes manejan este tema? Mira, dependiendo de los casos. Y no todos están formados o especializados en el área que tú estás. Exactamente. Pero allá le damos 15 días, dependiendo de la situación del paciente, porque yo tengo que ver. De primera instancia, no me va a hacer clic el paciente. Aunque déjame decirte lo que sucede, es que aunque yo sea la coordinadora, pero todas trabajamos en el área de obstetricia. Porque no es porque yo no esté el martes, no se va a ir a sala a ver la paciente que esté, perdón, en obstetricia. Todas trabajamos. Todas trabajan en el área. Entonces, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, vamos a finalizar ya nuestro último bloque con la licenciada Cintia Ortiz, donde estamos hablando de salud mental en las mujeres en etapa reproductiva. No se muevan. Estamos de vuelta con la licenciada Cintia Ortiz, es psicóloga clínica, está certificada en psicología perinatal e intervención en duelos estacionales y perinatales. Como dije anteriormente, también la licenciada Ortiz dirige un departamento que está encargado de la salud mental en las mujeres en etapa reproductiva. Anteriormente, se quedó un tema en el aire que a través de los obstetras, ustedes sirven como soporte a obstetricia, ¿verdad? ¿Qué tú entiendes, cuáles oportunidades de crecimiento, porque no me gusta hablar mucho a nivel negativo y cuáles debilidades, sino qué oportunidades de crecimiento tú entiendes que hay allí con el área de obstetricia a nivel de acompañamiento a la mujer embarazada o a la mujer que esté en ese deseo de ser mamá? Bueno, mira, que yo quisiera, o bueno, si podiese decir así, de que en un futuro sea protocolar que desde que una mujer llegue a su primera etapa de gestación o el primer mes, sea enviada a psicología. Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, que tú también formas parte, eso es lo que también busca. Que así como la mujer va a una consulta para su ginecólogo o tal vez para el cardiólogo o tal vez al nutricionista, se tome en cuenta la salud metálica. Exactamente. Porque es importantísimo no esperar que se desarrolle una depresión prenatal o posparto, porque al primero que tenemos que concienciar es al médico, porque él es que está en contacto con la paciente. O sea, ¿qué te ha llevado a tu, yo sé que obviamente estás formada en el tema, pero antes de formarte, ¿qué tuviste en el área que tú dijiste, no, porque esto es necesario? Mira lo que pasó conmigo. O cuando se explotaba la bomba, de que, ah, Cintia, vamos, venga, que venga la psicóloga a resolver. Sí. Eso, eso no debería ser así. Yo, mira, ¿qué yo vi? Yo duré muchos años haciendo este trabajo. Dice, pero esto tiene que tener un nombre, esto tiene que tener una formación. Y yo vivía buscando, oye, una maestría, un diplomado, lo que sea que sea en esta área. El doctor era muy visionario el que hizo estos protocolos. Entonces yo decía, esto tiene también que tener un nombre. Y ahí fue que encontré la especialidad de psicología perinatal. Sí. Gracias a Dios, en el hospital donde laboro, tiene muy presente y muy en cuenta las decisiones que uno toma como psicólogo en el área. Que para quienes no conocen el término, porque es un área que aunque decimos que es novedosa, pero ya hace varios años la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal ha venido trabajando a favor de que se haga conciencia de que la mujer y su pareja deben de ir a consulta de salud mental si están pensando convertirse en padres. Es importante que ustedes sepan que la psicología perinatal es una rama o una especialidad de la psicología que interviene en los aspectos psicoafectivos que se presentan en etapas de concepción, embarazo, parto y posparto. Y eso tiene que ver en la búsqueda de un bebé. Exacto. Por ejemplo, en tu consulta, Cintia, ¿tú ves a esa pareja que quiere convertirse ya en padres que tomaron la decisión y que están tal vez sometidos a técnicas? Sí. Y sobre todo es importante que sea la pareja porque se teje también mucho tabú. ¿Cuáles son esos? Este, sobre todo con el hombre. El hombre no poder como procrear de manera natural para ellos es muy cuesta arriba, es muy pesado, es doloroso. Y no es muy radical que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud dice que a los 12 meses ya tú tienes, o sea, es una, una, tienes problemas de fertilidad. O sea, tú sabrás eso más de, más que yo porque es tu área. ¿No será muy prematuro ir de una vez donde un médico, un especialista en fertilidad, en los primeros, o sea, después que pasan los primeros 12 meses? ¿No darle como un poco un margen más de tiempo? Creo que sí. Me van a crucificar porque estoy quitando consulta, pero no dejarlo más bien a que ahí entres tú como psicóloga, experta en el tema, y puedas ayudar a mermar el estrés, la ansiedad. Exactamente. O sea, y que... Es que para todo ese diagnóstico, tú tienes que ver a esa persona de una forma integral. Exactamente. Si tú no la ves de una forma integral, tú no puedes dar un diagnóstico como eso. Ese va estilo de vida. El tiempo que dura en el trabajo, si hace ejercicio, si no hace, si lo que... El tema de dormir, de dormir, que estamos hablando ahorita, los atornos del sueño. Sí, entonces para tú decir, ok, entonces tú sí tienes un trastorno de infertilidad. Porque, por ejemplo, el mismo estrés. Esta vida agitada que llevamos con el trabajo, eso interfiere bastante. Claro. Para quedar la pareja embarazada. Entonces son como tantas cositas, para no tirarse de una vez al ruedo, que sea los 12 meses, ya. Y mira qué importante es que una pareja que ya decide convertirse en padre pueda ir a terapia para sanar cualquier duelo o trauma no resuelto en su infancia, para que cuando ese bebé llegue encuentre unos padres sanos. Oye bien, puede encontrar unos padres sanos porque la salud mental inicia en el vientre materno. Y si mamá no está bien, ustedes saben cómo va a estar ese hijo. Y el sistema. O por ejemplo, situaciones que callan las mujeres cuando están embarazadas, que no se hablan en una consulta obstétrica. Así es. Por ejemplo, yo recuerdo que yo en el hospital me refirió una ginecóloga, ella siempre está activa. Esa ginecóloga. Eso es muy bueno. Sí, siempre está activa. Me la refirió, ella misma la subió. Dice, es que siempre la noto triste. O sea, no es la típica mamá que llega, ay doctora, dígame, ¿cómo voy? Siempre está cabizbaja, su mirada de tristeza. Y la refiere, la veo. Y efectivamente, o sea, ese bebé fue concebido en un momento que ella no quería. Claro, fíjate qué importante es que el obstetra esté formado hasta en psicología perinatal. ¿Tú sabes por qué? Porque va a tener esas herramientas o las habilidades para detectar, para luego hacer un referimiento oportuno. Porque, ¿de qué te vale a ti? Porque yo entiendo que muchas veces ves muchos pacientes, eso lo entiendo perfectamente. Pero, conchale, si tú no te das ese tiempo con esa persona, se puede suicidar. O sea, un minuto donde tú puedas aperturar el diálogo como obstetra hace la diferencia. Con solo una pregunta, ¿cómo te sientes tú como mamá? Con este nuevo rol. Exacto. Porque eso, óyeme, es un nuevo rol que pase esa mujer. Que nosotras tenemos que hacer todo un proceso de adaptación psíquica para alojar a ese niño en el cerebro. La gente cree, normalmente, que lo bebé, o sea, que tú, que la vinculación nace de la noche a la mañana, pin, se creó la vinculación. Eso no es así. No. Hay todo un proceso. Entonces, qué bueno que tú estás hablando de eso y qué bueno que hay cada día más obstetras que están concientizados sobre la importancia del psicólogo perinatal en este aspecto. Sí, 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 sí. Entonces, para que ese bebé y esa madre lleven su proceso lo más normal posible, a pesar de tener quizás un diagnóstico. Así es. Tú me dijiste que tienes tus consultas privadas. ¿Dónde es? Porque no lo hemos conversado. Para quienes nos están mirando, ¿dónde queda? ¿Cómo te pueden contactar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuáles son los casos que tuve frecuentemente hallado? Allá estoy viendo las pérdidas de gestación, sin importar la edad. La etapa. Sí. Sí, porque sabemos mucho que es un duelo desautorizado. Así es. Entonces, pero gracias a Dios, las doctoras que están allá en el centro. ¿Dónde es? ¿Cómo se llama? Es el llama The Woman's Center y es de la Sarasota número 11. ¿Algún horario específico? Sí, yo estoy allá los miércoles y los jueves, a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Algún caso que te haya llamado más la atención de los casos recibidos? De los casos. ¿Alguna anécdota? Este, fue más en el hospital, como tengo más años en el hospital, una madre adolescente, le nació su bebé con múltiples situaciones. El pronóstico de vida era muy corto. Diagnóstico de anomalías congénitas. Anomalías congénitas. Entonces, yo le dije a ella, ¿tú quieres ver a tu bebé? Me dijeron, Cintia, tú estás loca, y si le da algo a ella. Y digo, yo no le voy a dar nada, le va a dar si ella no lo ve. Así es. Entonces, me dijeron, pero tú la vas a bajar. Y yo me responsabilizo, busqué mi policía, o sea, porque para que me bajara la señora. Y vimos el bebé, ella pudo ver su bebé, su semblante cambió a paz y tranquilidad. ¿Por qué una madre, porque son madres las que tienen pérdida? O sea, porque también hay un tema, hay un dilema, de que porque el bebé no vivió lo suficiente, o ya no está, no es mamá. Y los que han vivido una pérdida, se sienten esa encrucijada. ¿Por qué, Cintia, es importante que vean a su bebé? Es importante porque desde el momento que la mujer sabe que está embarazada, hace un vínculo con su bebé. Cuando hay un vínculo sano, hace su vínculo con su bebé y idealiza a su bebé. Entonces, no solamente la parte física, que tiene un deceso, sino también la parte ideada de ese bebé. Y es un derecho que ella le asiste a su hijo, de verlo, de tocarlo. Y también conocerlo y despedirse del bebé, de verdad que yo sí me alegro que haya sido tú que le haya tocado a esa mamá conocer y despedirse de su bebé. Yo sé que ella lo va a recordar para toda la vida el momento. Y ese duelo no se va a complicar posteriormente. Porque tú hiciste lo que te... Fíjate si hay falta de conciencia, que todos te dijeron, no, 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 pero tú estás ok, ¿cómo tú lo vas a hacer? Es que anteriormente, eso es lo que se hacía. Anteriormente, lo que se hacía es que no se le dejaba ver el bebé para evitar el apego, evitar la vinculación con el bebé. Y le decían, no, pero tú estás joven, ten otro. Y está muy fuerte, porque un hijo no reemplaza a otro. Eso le dije yo a un paciente, sí, pero ella, ese es su bebé, este, y ningún hijo... Oye, ¿cómo es lo que tú tienes vivo? O sea, ninguno se parecen y tú lo amas a todo a pesar con su diferencia. Entonces, ese hijo tiene su nombre, que ya lo tenía. Que es importante ponerle nombre si no lo tiene. Y tú siempre vas a ser la mamá. Siempre cuando te preguntan cuántas gestaciones tú tuviste, lo vas a tener que contar. Entonces, él siempre va a estar ahí. Entonces, sí, es importante. Qué bueno. Yo, de verdad, es que me alegro muchísimo que tú hayas tomado como que la batuta, como dicen, en ese aspecto. Y que serviste también, concha, de orientadora para esos profesionales, porque eso dio un resultado positivo. Sí. Gracias a Dios. ¿Ves a esa pareja que decide tener un bebé y que tal vez no puede? ¿Cuáles son esas emociones que tú ves en consulta normalmente? Cuando no pueden, mira. Cuando no pueden gestar naturalmente, ¿qué siente esa pareja? Primero, hay mucha tristeza. Porque no se espera que cuando tú te cases con tu pareja, tú no puedas concebir. Es una de las razones por las cuales te unes a una persona muchas veces también, que ese sea el padre de tus hijos y que esa sea la madre de tus hijos. Entonces, la tristeza, la tristeza, el no poder concebirlo quizás como yo quisiera y tener que tomar otras vías. Mucha presión social. Claro. Se ve entre ellos mucha presión y eso sí dificulta más el proceso. Tú sabes, Cintia, que no quiero que se me olvide y ahora recordé, cuando estábamos hablando del tema de esa paciente adolescente, volviendo un poquito atrás, porque de verdad que ahora fue que me recordé, del diagnóstico de anomalías congénitas. Importantísimo el rol nuestro en ese acompañamiento desde antes. Yo llamo mucho que el embarazo es una caja de sorpresas. Tú nunca sabes lo que va a pasar. De hecho, el embarazo puede ir normal y se convierte en alto riesgo porque tú tengas problemas de hipertensión y luego hagas preeclampsia o tengas un síndrome de gelo. Entonces, por eso es vital el acompañamiento. Pero, ¿qué ocurre? Fíjate que Dios la diocidencia, soy una persona muy creyente, no porque esté en televisión, pero sí lo soy. Soy una persona que todo lo ve a través de los ojos de Dios. Y que Dios coloca diversos profesionales para que uno cuente con un equipo bueno. Tú sabes que responda a la diferente expertise que tenga y los casos. Y yo precisamente estuve esta mañana con una pareja que se sometió a una operación intrauterina. Yo estoy acompañando a esa paciente hace varias semanas porque recibió un diagnóstico de espina bífida de tipo meningocelio. Aquí en República Dominicana hacen esa operación con la Fundación Dominican Fatal Center, donde yo formo parte. Entonces, eso es importante que aquí lo sepan de que si usted recibe un diagnóstico, busque a un psicólogo perinatal que esté formado y que sepa las diversas intervenciones que se realizan. Entonces, de verdad, me llena de mucha satisfacción poder decir eso, de que estamos creando una historia en la República Dominicana con el tema de la psicología perinatal y que profesionales como tú formen parte. Nos quedan cinco minutos. Yo quiero que en estos cinco minutos dejarlo libremente. ¿A qué tú quieres decirle a nuestra audiencia en temas de salud mental en esa etapa reproductiva? La ayuda. Que cualquier inquietud que sientan, de verdad, que busquen ayuda, usted puede decirle a su mismo médico, mire, yo necesito el acompañamiento de un psicólogo. Es normal. Estamos abiertos. Es una de las carreras que se están abriendo más campos en estos tiempos. Es la psicología. Y va a ser la psicología del futuro. O sea, va a ser la carrera del futuro. Que tiene salud mental un privilegio. Es que si no hay salud mental, no hay nada. No hay trabajo, no hay familia, nada. Es como la cabeza y de ahí se desprende todo. Entonces, buscar ayuda no es malo. ¿Cuál es el que tiene que, el que nos está mirando, cuáles son esas banderitas rojas que tiene que tener presente? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que tiene que tener para decir, óyeme, yo no me siento bien y yo tengo que hablar con alguien? Porque es que si te va a encerrar, es peor. Y por eso es que nuestra licenciada está diciendo, hay que buscar ayuda. Pero, ¿qué tiene que sentir esa persona para saber que no está bien? Mira, cuando tú tienes una situación y tú piensas más de tres veces al día en esa situación, la has pensado y no tienes una solución, entonces hay que buscar ayuda. ¿Qué otra? Hay que buscar acompañamiento. Si esa misma situación no te deja dormir en la noche, conciliar el sueño, entonces hay una situación. Si está afectando también la dinámica en la familia, si está afectando la dinámica. Si en el trabajo tú sientes que no estás rindiendo como debes de rendir, entonces hay que buscar ayuda. Porque es importante que usted hable con una persona de confianza, con su médico. De hecho, el Ministerio de Salud Pública también ha dispuesto de un equipo de profesionales para llamar en caso de que usted no se sienta estable a nivel emocional. Un equipo de psicólogos. Es como tú misma has dicho, Cintia, hay diversos profesionales que ya están abiertos a apoyar. El mismo hospital, Vinicio Calventus, interviene en todos estos casos. Un mensaje final ya para despedir nuestro programa. Que sean abiertos, que ir a salud mental no es como una especie como de condena, que muchas personas no sienten como la confianza o el miedo de que alguien sepa de que tú has ido a salud mental. Es salud, igual que la física. Y hay personas pues trabajando para esa parte también. Claro que sí. Realmente no es una etiqueta. Nosotros no estamos para etiquetar, sino para hacerle ver a usted desde una perspectiva diferente, desde la evidencia científica, cómo usted puede mejorar su bienestar. Lo mejor que usted puede hacer si no siente que tiene la capacidad ni las habilidades para resolver un tema es ir yendo a un profesional de la salud mental. Realmente yo creo que hemos agotado todo el tema de la salud mental en la mujer en la etapa reproductiva. Yo sé que podemos hacer varios programas, podemos hacer muchos juntas, pero de verdad que gracias por acompañarnos, por compartir tus conocimientos, tu experiencia. Nuevamente yo saludo y abrazo desde aquí a mi compañero Marcos Núñez, que de donde esté un saludo fraternal y que le vaya muy bien. A ustedes, queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes, 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a...